El Centro Cultural Universitario Tlatelolco anunció que ha iniciado la digitalización de una amplia colección de documentos sobre el papel de la activista mexicana Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Oreca sobre Movimientos Sociales realizados durante los años 70. Los archivos incluyen fotografías, mantas originales, distintos folletos, carteles, panfletos y documentos que actualmente forman parte del archivo perteneciente al Museo Casa de la Memoria Indómita. En este 2018 en el que se conmemoran los 50 años del Movimiento Estudiantil del 68, este Centro Cultural arranca con un proyecto de recuperación de la memoria colectiva a partir del Movimiento Estudiantil del 68 y los distintos ciclos de movilización social que de entonces a la fecha han contribuido al reconocimiento de derechos en México. Tlatelolco tendrá este tipo de colaboración con diversos archivos y acervos públicos, privados, de organizaciones de la sociedad civil para reunir en una plataforma libre, abierta, de consulta gratuita, que se puede consultar desde cualquier sitio con conexión a internet, un acervo importantísimo que reúne las documentaciones, filmaciones, fotografías y demás referencias para entender lo que han sido las movilizaciones sociales en México durante los últimos 50 años. Actualmente la documentación está bajo resguardo del Museo Casa de la Memoria Indómita, un espacio fundado en 2012 y dirigido por Jorge Galvez, el cual preserva y difunde carpetas con miles de documentos originales relacionados con la práctica de movimientos sociales. A nosotros nos llegó, como dice la querida Rosario Barra de Piedra, el zarpazo del 18 de abril de 1975 y a partir de ahí fue la acumulación de muchos documentos también y que fueron recuperados por las familias que ya estaban luchando desde varios años antes. Y había intentos de desaparecer también el archivo, entonces con mucho cuidado se fueron haciendo esas paredes dobles en las que la parte de enfrente era una ropería, habían abrigos, habían camisas, paraguas, etcétera, no lo que se necesita para la vestimenta, pero atrás de eso estaba el archivo del Comité Eureka. También en la parte de abajo, las partes que podríamos decir que no estaban tan delicadas, había una pequeña cocherita y ahí también pues estuvieron las dueñas del Comité Eureka trabajando en aquel archivo. Yo hago mención de esto porque no solamente fue ir acumulando las cosas, sino que también ir cuidando celosamente luego el contenido de ese archivo. El centro cultural será depositario también porque nos interesa tener este tipo de convenios porque nos sentimos seguros de que la información, nuestra lucha, va a quedar en buenas manos y se va a preservar. Los materiales pasarán a formar parte de la colección M68, ciudadanías en movimiento que busca integrar más de 30 archivos públicos y privados sobre los movimientos sociales, políticos, artísticos, culturales y estudiantiles. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.